muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a tu academia de magia favorita de youtube bienvenidos a Slides hoy vamos a aprender cómo hacer tres trucos de magia con moneda y un bonus al final de regalo 3 más 1 súper fácil tres trucos que vas a poder hacer en cuanto termine este vídeo así que vamos con ello pues bien el primer truco lo que vamos a hacer es desaparecer una moneda con una mesa básicamente ok lo que vamos a hacer para este primer truco es utilizar una moneda recomiendo muchísimo tener un mantel un tapete yo en el vídeo pues como no lo tengo lo que hizo proponer la música pero necesitan un mantel un tapete para hacer esto no lo que vamos a hacer es vamos a frotar la moneda hasta que desaparece y básicamente lo que estamos haciendo es agarrar la moneda enseñarla bien claro y mientras vamos frotando vamos empujando la moneda hacia nuestro regazo una vez más así esto sería un poquito no la vista expuesta eso eso y ya está y lo actuamos además esta variante de truco es muy buena porque si tienes otra moneda yo ando un poquito pobre hoy la verdad y no tengo no tengo otra igual pero si tienes otra moneda pues la puedes dejar debajo de lo que sea o del tapete mismo y cuando haces la desaparición levantas el tapete y ves que ha traspasado no hay muchas variaciones pero si la primera ahí estamos bien para este segundo truco lo único que vamos a hacer es volver a desaparecer la moneda pero este truco no necesita mesa de hecho lo puedes hacer de pie lo puedes hacer sentado acostado como quieras y va si no tienes una moneda la agarras que está pasando aquí estamos haciendo lo que en magia se llama no nunca cuando haces un cop es que estás escondiendo algo en tus manos sin que se vea entonces lo que estamos haciendo es agarrando la moneda muy claramente con nuestras con la punta de los dedos es muy importante así que se vea claro exponemos nuestra mano pero siempre un ángulo no siempre un ángulo tampoco tampoco es necesario enseñar la moneda así pero tampoco hay que hacerla así porque porque lo que vamos a hacer es cuando vamos a agarrar la moneda que sería así vamos a dejar caer la moneda somos así yo voy a tapar y cuando tape hago y ya está pero qué pasa que desde el primer momento como enseñamos la moneda así y la traemos aquí la presentamos así al espectador en cuanto la dejamos caer y nuestra mano se queda natural vean como mis dedos están bastante relajados ahora mismo y ahí está ahí está la moneda están bastante natural pues el espectador de una viene aquí e incluso puedes pasar de aquí aquí así que esta esta es la clave no para este segundo truco aprender a hacer ese cop es un cop muy sencillo yo lo que hago es entre el segundo dedo que ahora no me sale de la mano y el pulgar agarro la moneda y luego simplemente cuando estoy tapando dejamos caer es muy bueno mantener esta imagen visual para terminar de comenzar al espectador pero nunca dejando sospecha no nunca así no natural movimiento muy natural no vienes agarras mirada estamos aquí aprietas desaparece muy bien vamos ahora con el tercer truco pero antes de que vayamos con el tercer truco te voy a pedir que si te han gustado estas dos desapariciones la de moneda y la de mano te pido que me des un like en el vídeo de abajo no un dislike un like en el vídeo de abajo y que te suscribas si quieres formar parte de esta academia gratis de magia en youtube que estamos creando así que suscríbete dale a like de los vídeos que hay en las tarjetas y vamos con el tercer truco ahora sí pequeño inciso no olvides que al final de este vídeo tenemos un bonus o sea otro truco más tres más un truco gratis así que asegúrate de aprender este tercer truco y de esperarte al final del vídeo para recibir tu regalo muy bien ahora sí vamos con este tercer truco no es una desaparición clásica también pero en mano diferente al anterior que acabamos de haber que utilizaba una clase de cop muy clásico muy relajado vamos a ir aún un poquito más avanzada pero también súper 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 fácil de aprender y te aseguro de que la vas a aprender en cuanto termine este vídeo y tengas tu bonus de regalo no te olvides de recibir tu regalo al final del vídeo que me quedo sin aire bien el tercer truco no enseñamos la moneda ahí está clarita y desaparece que estamos haciendo estamos haciendo otro cop este es un cop como digo un poquito más complicado porque no estamos haciendo esto porque aquí es sería clarísimo que no estoy poniendo la moneda lo que estamos haciendo y voy a girar para que lo puedan ver ustedes esta sería mi mano esto sería lo que lo que la gente no ve yo vengo con la mano con la moneda en el índice y el pulgar y cuando la pongo en la palma aprieto cuando aprieto así la moneda se queda detrás de mis dedos entonces cuando yo vengo aquí y hago muy clarito y de hecho se puede ver porque la moneda estaba aquí prácticamente la moneda está aquí salimos limpios nuestra actuación del Oscar y la moneda ha desaparecido así que insisto es un cop un poquito más complicado si tienes cualquier tipo de dudas tranquilo para eso está la caja de comentarios yo leo absolutamente cada uno de los comentarios y los respondo pero bueno vamos a ir una última vez más con este cop muy lento agarramos enseñamos ponemos apretamos cerramos bajamos y desaparecemos te ha gustado verdad dale like al vídeo si te gustó de esta forma de desaparecer la moneda a lo mejor tienes que practicar un poquito más pero te lo aseguro que en cuanto la dominas la gente solo se queda loca es mucho mejor y mucho más orgánica que esta porque nadie agarra una moneda así oh ten no la gente en todo caso es como ten verdad pues ya está ahora sí vamos con el bonus ha llegado el bonus tan deseado de este vídeo muy bien te felicito por haber llegado hasta esta parte del vídeo y recibir tu bonus gratuito no teníamos esos tres pedazos de trucos esas tres pedazos de desapariciones pero ahora vamos un pasito más allá vamos a ir no vamos a utilizar mi mesa ni tampoco va a ser una desaparición en mano clásica sino lo que vamos a hacer es una desaparición visual muy muy visual de hecho el cop que vamos a estar utilizando es un cop que la verdad funciona más que nada por la rapidez del movimiento pero que es súper 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 fácil de hacer y que va a tener a tus amigos y a tu familia boquiabiertos que no puedo pronunciar bien la palabra lo que vamos a hacer para esta desaparición es una desaparición con bolígrafo o desaparición con varita clásicamente se hace con varita pero a mí lo que más me gusta sobre la magia es hacerlo con objetos cotidianos no de hecho te animo a practicar con monedas con bolígrafos con anillos con lo que sea no cuantos más objetos mejor pero bueno vamos con la desaparición ya vieron en el performance cómo se hace simplemente tener la moneda y en 1 2 y 3 desaparecer lo que vamos a estar haciendo para esta forma de desaparición es insisto jugar con los ojos no las manos son más rápidas que los ojos esto es una máxima en la magia lo que estamos haciendo es con la varita insisto miren mi mano la sujeto con el índice y el pulgar y dejo estos tres dedos libres ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es uno dos y en la tercera en lugar de hacer un movimiento de arriba abajo vamos a hacer un movimiento al lado también agarrando la moneda ¿no? agarrando la moneda aquí con estos dedos libres visto así parece muy 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 obvio y de hecho si ves la performance y lo pones en en iba a decir en tortuguitas y lo pones en cámara lenta a lo mejor y lo puedes llegar a ver ¿no? pero visto en vivo a los ojos del espectador es uno dos tres claro que lo tienes que practicar muchísimo más ¿no? no puede ser tan obvio aquí lo estoy haciendo muy obvio y muy exagerado para que lo entiendan ¿no? es uno dos tres ¿ok? aquí simplemente quedas así limpio lo bueno es que cuando quedas con la moneda aquí esto ya es una práctica un poquito más avanzada a los que son principiantes ¿qué les recomiendo? estás aquí ¡pum! mismo principio que el de la primera desaparición agarras el bolígrafo para examinar dejas caer la moneda todo está limpio y ya está si estás en persona pues a lo mejor haces y de pie ¿no? a lo mejor haces uno dos tres ¿no? y luego como te queda aquí puedes hacer el count ¿no? que se dice un empalme puedes empalmar aquí y mira como puedo utilizar mis dedos bien de hecho es más podría hasta escribir ¿no? a lo mejor ahí se vio un poquito pero a lo que voy es que no es tan difícil ¿no? es una manera muy 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 buena de hacer desaparecer una moneda en los ojos del espectador y la verdad que es muy buena y muy efectiva así que muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y recibir este pedazo de bonus que te lo juro va a dejar a tus amigos y a tu familia boquiabiertos joder boquiabiertos así que muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video y recibir este pedazo de bonus porque es un truco de verdad que va a dejar a toda tu familia y amigos boquiabiertos nada más te doy muchísimas gracias por formar parte de esta academia de magia si no lo has hecho todavía recuerda suscríbete porque cada semana vamos a ir sacando contenido de valor vamos a ir sacando contenido gratuito y no tienes que meterte en una página web no tienes que registrarte para nada solamente tienes que estar pendiente de los videos que subo para aprender magia como un pro nada más esto han sido 3 más 1 trucos con monedas para ser rápido hoy mismo impresionantes espero que te hayan gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos mira este de aquí está en algún lado así que y suscríbete acuérdate y dale like ah